Y mucho dolor Entonces, ¿qué fue lo que dijimos tú y yo? Hablamos una vaina, ¿eh? No, te lo digo rápido. Ponte en esa. ¿Y qué, manito? Tranquilo. ¡Sácate a la moña! ¡Sácate a la cartera! ¡No! Guau, yo enamorada y esta mujer no me quiere acercar. Ya yo voy, mi amor, ya yo voy, ya yo voy. ¡Permiso! ¡Este chifío! ¡Ay, Dios mío! Abre y ya verás quién es. No, no puede ser. Sí, soy yo. Pero es que tú no entiendes que yo no te quiero ya. Mi amor, pero... ¿Tú crees que es posible todo lo que tú me hiciste a mí? No quiero saber de ti. Sí, pero fue un delito que yo tuve. Ya, eso se resolvió. A mí no se me ha olvidado eso. Pero, mi amor... Mira, vete, vete. Mi amor, mira. ¡Pero es que tú eres loco, eh! Es una galleta que te tengo que dar. ¡No, no, no! Mira, mi amor... Oye, que no te quiero. Tú lastimaste mi corazón. Yo te amaba, pero tú te pasaste. Con mi mejor amiga, Dios. Mi amor, eso no es nada. Cuando una familia buena se acaba con todas. Pero mira, yo lo que quiero. Mira, yo me resigné. Yo quiero casarme contigo. Pero es que yo no te quiero. No me quiero casar contigo. Déjame. Mira el anillo. Oye, que me dejes en paz. No te quiero. No, ¿verdad? Mi vida, mi vida te la debo a ti. A mí. Y si tú no te casas conmigo, me voy a matar. Ah, pero mátate. Ya tú me mataste el alma. A mí la esperanza, Dios mío. No. Muérete, muérete. No. Pero, mi amor, yo te amo. Pero yo no te amo más a ti, ya. No te quiero. Me lastimaste el corazón. Ay, si le pongo un chingo de mentiolencia, se cura. Ah, a tú querer. Está bien. Cuídate, muérete por ahí. Pero mira, mi amor, no me de por ahí, no. Ay, bol. Tú no me quieres. ¿Cómo me quieres? ¿Cómo me quieres? Pues me mato. Me mato si no me quieres. Me mato, guerrido. Así es. No me tengo mentiolencia aquí. Voy a tomar una decisión. Me voy a quitar la vida. Pero tú te estás volviendo loco. Sí, pero loco por ti. Pero es que no, tampoco hay que llegar a ese extremo. ¿Me van a morir? No. Ando aquí, me tiro. Me voy a tirar. Me voy a tirar. No. Me voy a tirar. Tranquilízate, tranquilo. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. No te llamaras Rambos. Mira, cálmate, cálmate. No te tires. Por favor. Si a mamá no le gusta que yo me mate. ¿Aló? ¿Aló? ¿Rambos? Ay, ven para acá. Que ese hombre se va a tirar. Por favor, ven. Que no quiero que se mate. Sí, mi novio. Bueno, yo me puse brava con él. Pero ya yo no quiero que se mate. Ven, arranca para acá, por favor. Espérate, viadito. Espérate, viadito. Espérate, viadito. Ah, mira, que sí que... Que mi novio se va a tirar de ahí y yo quiero que tú lo salves. Ok, tírate. ¡Aguártate! ¡No! 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 Señores, ahí está plevería aquí. Estoy ensayando. ¡Ay Dios mío, sálvalo! ¡Ay, ya está para salvarlo! ¡Muchachos, la vida es tan buena! ¿Tú viste, juega? Te invito a que estés perdiendo. ¡Sin preocupación para entrar! ¡Ayúganme! ¡Ayúganme! Y le dice ella que no. Está bien. Que no. Dime, Rambo. ¿Lograste algo? Estamos avanzando en la conversación porque esto es una vaina que hay que... Espíjame. Esto es peligroso, ¿eh? ¡Atrás! ¡Atrás! No imita a los niños, por favor. ¡Allá va! ¡Ah! ¡Ay, Rambo, Dios mío! Esa marca es barata. Esquerosa. ¡Atrás! Otra vez la pe... ¡Ya pone! Espera, chacos. La vida es tan hermosa. Aquí parecemos Humberto Jumbo y tú y yo. ¡Y Camacho! ¡Bien, pero bien, antes de! ¿Quién sentí? ¡Tonificate! Pero es que ella, yo la amo. Ella no me quiere el amor y si no me da amor me voy a quitar la vida. No, no, no. Déjame eso a mí. ¡Muchacha! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú tienes mil pesos ahí? ¿Eh? ¿Tú tienes cien pesos ahí que no uses? Para los sellos y esa vaina. En la cartera lo tengo. No, pues ya, yo le voy a dar una oportunidad. Él va a bajar, no te preocupes. Yo lo bajo. ¡Ay, sí! Gracias, Rambo. Esta vaina... Esto es trabajito aquí. ¿Tú viste la novela anoche? Sí. Llámame. A Chanel, se lo voy a dejar a Chanel, que es hijo mío. Así, Chanel, quédate con él que yo no puedo atirar. ¡Ay! ¡No! ¡No te tire! Ella te ama. Ella te ama. Piénsalo bien. La vida es linda. ¡Te perdono! La vida es... Ella te perdona. Mira, baja. ¿Tú me aceptas? Sí. ¿Me aceptas? Sí. Está bien, mi amor. Ven, papi, que yo te quiero. Va, va. No te pasa un pavo. Ah, que yo estoy mareado de verdad, eh. Voy a bajar como los pájaros de espaldas. Sí. Ok. Yo quisiera que esto se duele. Ay, mi amor. Perdóname. Le voy a una tabana libretita. Es que tú me sacas. Ay, Dios. Ay, Kelly. Yo... Yo te amo. Ay, fue a San Pedro de aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ey, ey. ¿Qué pasa? Dame un celular. Márcame un número ahí. Ok, claro. ¿Cuál? 809. Sí. 55. Ok. Ok. ¿Qué le digo? A Rosa, que si no viene a darme amores, me voy a matar todo de aquí ahora. ¡Rosa! ¡Atención, Rosa! ¡Rosa!